¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira mi boca! Ahora ya no tienes que curvar tu lengua. Tu lengua es como relajada. ¡Suscríbete! 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 ¡Sú! 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 Pero la diferencia entre los dos grupos de consonantes es Hay que curvar tu lengua Pero por otro lado, este grupo no tienes que curvar tu lengua Y mira, aquí en este grupo siempre más enfocada en los labios También hay que curvar tu lengua Pero aquí más enfocada en como dientes Y también no hay que curvar ¿Sí? Otra vez ¿Se ve la diferencia? 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 Gracias por ver el video